Hacemos lo mismo acá No, 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 no Este no, este no, este no, este no, no voy a pegar No voy a pegar No voy a pegar Bájelo, 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 bájelo Hay que estar parejo los dos Má abajo Ya lo hablo, ya estoy yo Cuidado, no se lo dejaron A ver Este me hay que subirlo para un poquito Vamos Suave don Ayúdenle ahí a los huevos de vosotros. Sí. Eh, tú no vas diciendo si vas a llevar por derecho. No, vamos. Que se vaya al médico. ¿Ya? A ver, si la letra está chueca, no hay que hacer, ah. Hay que subir la chueca, por favor. Oiga. ¿Ya? ¿Subió? No va. ¿Ya? Aquí. ¿Por ahí? De aquí voy a llevar. Niña. No, dale nomás. Falta, falta. ¿Más tanto todavía? ¿Sabes que esto va a ayudar porque le hicieron mucha letra aquí? ¿No le voy a ayudar a los niños? Sí. Gracias.